Buenos días, Tamara. Sí, la verdad que sí, seguimos con la rama de los programas de actividad laboral, digamos. En este momento en vigencia está el programa PILA, que es el famoso programa para hombres mayores de 25 años hasta la edad jubilatoria. Y a este se le ha sumado el PIB que se lanzó en estos días atrás, que es programa de inserción para profesionales. Este es un programa que va destinado a aquellos profesionales que se han recibido y egresado de universidades públicas o privadas, o de centros educativos del mismo alcance, digamos, hasta hace dos años atrás, o pueden cumplirse los dos años hasta el último día de inscripción del programa, digamos. Bien, en cuanto al programa PILA, ¿cuál ha sido el nivel de acatamiento aquí en nuestra localidad? La verdad que es un programa que ha tenido bastante demanda, tanto como los otros, no en la misma dimensión, digamos, que un por mí o un primer paso, pero ha tenido bastante difusión y como sigue en vigencia y sigue la inscripción, día a día se van implementando más beneficiarios. Aquí en la localidad hay alrededor de 30 beneficiarios, más o menos, acompañando a los empleadores que también se suman a esta ayuda del gobierno. Contanos un poquito las características principales de este programa, porque entendemos que siempre estos programas lo que buscan es dar ese puntapié inicial para que el posible empleador los contrate luego a futuro, ¿no? Exacto, esa es la idea de todos los programas estos que va lanzando el gobierno como política pública. Este tiene como un objetivo justamente una vez finalizado el programa, si el beneficiario le ha servido a la empresa, que ésta lo contrate. Son de una duración de un año cada uno, tanto el primer paso como el PORMI, como el PILA y en este caso ahora el PIP, con 4 horas de trabajo por día y con un salario que va desde los 3.500 pesos a los 6.000, 7.000 en el caso del PIP. Bien, ¿tenemos tiempo todavía de venir a buscar las planillas? ¿Cómo se están manejando? ¿La gente ya viene interiorizada del tema? Lo digo porque hoy por hoy en las redes sociales aparecen todos los requisitos y demás. ¿O todavía hay gente que viene y que les pide ayuda directamente a ustedes? Y tenés de todo, tenés aquel que ya viene con una duda específica y tenés aquellos que vienen directamente a interiorizarse aquí a la oficina de qué se trata cada programa, ¿no? Por lo general, como bien decías, en las redes sociales o en la página del gobierno viene toda la información básica y los requerimientos de cada uno y aquí se le explica más y se expande un poco más la información. Seguimos con la misma metodología, nosotros tenemos los formularios aquí, viene el beneficiario o el empleador, se completa el formulario, se envía a Córdoba y tiene alrededor de unos 10 a 15 días de tardanza para saber bien el resultado, si han quedado beneficiarios o no. Lo que quiero remarcar es que en el caso de los empleadores, siempre y cuando estén inscriptos inscriptos y cumplan con los requerimientos del programa, están avalados, digamos, para tener los empleadores, ¿sí? No todos están para cumplir estos requerimientos. Es bueno aclararlo, lo hacemos creo que en todas las notas. Ustedes ayudan muchísimo a la gente que viene, porque hay gente que no sabe cómo manejarse ante el llenado de un formulario, que demasiados datos juntos, tal vez, terminan como confundiéndolo un poco más. Y el hecho de que desde aquí ustedes lo ayuden a llenar las planillas y demás, es también un gran paso para estas personas. Sí, sí, exacto. Nosotras aquí tratamos de saldar todas las inquietudes que tengan, completamos los formularios porque no influye en ese sentido. Si es necesario mandar mail, hablar con los empleadores, también lo hacemos, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Pero la gente se está desempeñando bastante bien, se interioriza día a día, es como que está más suelta, digamos, y hasta saben proponer cosas también, que eso es un gran beneficio que le sirve a uno, digamos, como modificación a futuro o posible salida de alguna otra política pública. Al existir un ente, una oficina legislativa en nuestra localidad, lo que tiene de bueno esto también es que una vez que el formulario se ha llenado, se ha despachado y se ha remitido ante quien corresponda, ustedes pueden hacerle un seguimiento mucho más personalizado, ¿no? Exacto. Cada trámite que se realiza se carga con un número de sticker en todos los SWAC de las dependencias del gobierno y con ese número de expediente el ciudadano lo puede seguir a través de la página y si no nosotros nos vamos comunicando con los chicos directamente en Córdoba por alguna inquietud, algo que tengan que modificar. Siempre se trata de que el trámite ingrese para ser aprobado, ¿no? Porque si no tampoco serviría de ayuda al servicio. Por supuesto. Por último, preguntarte en qué horario se están atendiendo, si es todos los días. Sí, estamos atendiendo un doctor Bruno 553 de lunes a viernes de 9 a 12 por la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde.